El informe de la Dirección General de Ética Gubernamental es la respuesta a el informe remitido en julio por compras y contrataciones públicas, levantado como consecuencia de la investigación presentada en este programa. El punto 4 del resumen ejecutivo del reporte de compras y contrataciones señala que se pudo determinar que si bien es cierto que se emitió la documentación correspondiente previa a la convocatoria del procedimiento de urgencia, en particular el informe pericial justificativo de la urgencia y la resolución de la máxima autoridad ejecutiva de la institución, no menos cierto es que ninguno de estos documentos contienen la motivación suficiente que sustente la urgencia en el contexto de la contratación pública. Las características para un proceso se declaró de urgencia están claras en la ley y en el reglamento de aplicación de la ley de compras y contrataciones públicas. De vez es un proceso que no pudo haber sido previsible, que no estuviera incluido en el plan anual de compras, que era necesario porque la no ejecución del mismo iba a implicar un daño mayor a la población o al Estado en el manejo de cualquier tipo de obra o la terminación de cualquier tipo de obra. Entonces este tipo de características nos reunía a un proyecto de Pinta tu Barrio. Es que este proceso de Pinta tu Barrio está marcado lamentablemente por los errores del principio a fin. Desde el principio porque se eligió un procedimiento equivocado, el de urgencia, la excepción de urgencia. Lo que trataba de evadir era precisamente toda la reglamentación que hay cuando tú vas a una licitación pública. Porque ¿cuál urgencia? Pintar una casa para Navidad es urgente. El punto 5 del resumen ejecutivo establece que hay indicios de colusión y de que algunas empresas prepararon sus ofertas en conjunto, tal y como también dimos a conocer en junio. En la vinculación lo que se busca es que no haya prácticas colusorias. Estas prácticas colusorias que pueden ir como el sorteo de obra entre los participantes, entre ellos mismos, como sortearse las obras o el sorteo del ganador, pueden ser las posiciones encubiertas. Que cuando un proveedor hace, por ejemplo, oferta una propuesta económica mucho más alta con la finalidad de que sea rechazada y de que el beneficiario sea el que ellos previamente se han coludido para que sea electo en el proceso. Abreu señala que la vinculación misma entre las empresas no está tipificada como una prohibición en la ley, aunque entiende que en este caso hay elementos que infieren colusión y eso le preocupa. Evidentemente este tipo de prácticas siempre están orientadas a que el proveedor beneficiario presente una oferta que claramente va en contra de los intereses del gobierno o de la institución y del Estado en general. En su informe de mediados de julio, compras y contrataciones señaló que aún cuando no fue posible concluir de manera fehaciente que algunas empresas ejecutaron prácticas colusorias en el referido proceso, si se puede inferir que varias de estas prepararon sus ofertas en conjunto y comprobar la existencia de múltiples indicios de colusión, como la utilización del mismo auditor independiente para la auditoría de sus estados financieros, la adquisición de pólizas de seguro con igual compañía y con numeración secuencial, el registro de sus nombres comerciales a la titularidad de la misma persona y la notarización de poderes de representación con un mismo notario público. Compras señaló que mediante comunicación recibida en fecha de junio, el PROPEP le manifestó que luego de recibir la documentación técnica y verificar que se encontraba completa, debía presumir su regularidad de buena fe sin necesidad de realizar diligencias adicionales, toda vez que impuestos internos, contrataciones públicas y la Cámara de Comercio y Producción, antes de realizar sus correspondientes registros, agotan una debida diligencia sobre la existencia y regularidad de las personas físicas y morales. Sobre ello aclaró compras y contrataciones, según circulares de la institución, se recomienda que las instituciones contratantes realicen las debidas diligencias para asegurar que los proveedores se ajusten a los requerimientos técnicos, legales, éticos y de integridad que exige la normativa. De ahí que señaló, el principio de buena fe que refiere el PROPEP no puede justificarse para amparar situaciones que pudieran tener un impacto desfavorable en los procedimientos de selección del contratista. Igualmente, Ética e Integridad Gubernamental advirtió en su informe que en el PROPEP falta integridad. En el comportamiento moral y ético de los servidores públicos, al analizar su actuación desde la integridad, afirmamos que en el sistema de administración pública no existe fragmentación de los procesos, ni delegación a terceros, ni su posición de buena fe. La responsabilidad integral de los procesos administrativos es obligación de los funcionarios que ejercen la máxima autoridad, dijo Ética Gubernamental respecto al PROPEP. Este informe que emite la Dirección General de Ética, que es una de sus funciones, es buscar el buen accionar de los funcionarios públicos en sus actuaciones, en el manejo de la cosa pública. Estas actuaciones deben enmarcarse dentro de la ética, dentro del interés general en el uso de la cosa pública o del erario. Esto coloca al presidente Abinadera en una situación difícil, porque es que su entidad de ética, su dirección de ética e integridad gubernamental acaba de dar una opinión diciendo que un ministro, porque creo que él es ministro Cicartera, encargado de esos proyectos especiales, un ministro ha actuado con falta de integridad. Eso no debería ser suficiente para una destitución. En una carta dirigida al ministro de Administración Pública, la directora de Ética e Integridad Gubernamental, la doctora Milagros Ortiz Bosch, recomienda que el MAP convoque a un diálogo con los funcionarios y la máxima autoridad de PROPEP para reiterar los principios que rigen la Administración Pública, enfatizando que su función no permite la delegación de responsabilidades inherentes a sus cargos y reiterarles la obligación del cumplimiento normativo. Además, pide fortalecer la presencia y seguimiento en PROPEP de un oficial de cumplimiento en el Departamento de Compras bajo la orientación de la Dirección de Compras Públicas. Así nos despedimos en esta noche. Como siempre, gracias por acompañarnos. La cita en solo minutos, ahora en Noticias S&N Emisión Estelar. Acompáñenme.